Continuamos con más en el Cude Show, muchísimas gracias por estar con nosotros Nunca me voy a cansar de presentarlo de esta manera Porque se lo merece, simplemente se lo merece, así de sencillo El mejor actor y artista boliviano Dicho y hecho, punto, Milton Cortés, vean Esta noche, Milton Cortés Comenzó su carrera artística a la edad de 10 años Como integrante de una banda de heavy metal Y grabó su primer disco a los 13 años En 2013 lanzó su primer álbum en inglés titulado Love Coma Actuó en 11 telenovelas, entre ellas Laberintos de Pasión, Decadea, Sueños de Juventud, Salomé, Destilando Amor y Tormenta en el Paraíso También participó en películas como Los Andes no creen en Dios, Viaje de Generación, Olvidado y en la teleserie Paquita la del Barrio Actualmente reside en la Ciudad de México Y realiza un concierto solidario a favor de nuestra Amazonía Boliviana Milton Cortés es nuestro invitado esta noche En el Cú de Show Milton Cortés con nosotros Milton, nunca vas a pasar de decirlo Hermano querido Freddy, querido, pues siempre es un gusto Gracias por tus halagos Gracias por la buena imagen que tienes de este servidor Yo soy nada más un obrero en este rubro Un obrero más seguramente como tú también haces tu parte En lo que haces en Bolivia, en el exterior como lo estás haciendo ahora en México Este, yo simplemente trato de hacer lo mejor posible Voy, toco puertas o me llaman, hacemos las cosas, trato de hacerlas bien Y eso ha sido pues durante tantos años Ya ya tú sabes, desde mis 10 años profesionalmente Y después de 16 discos y estas 13 telenovelas y estas 12 películas Realmente uno sí aprende un poco Y sobre todo aprende a no quedarse estancado Porque todos los días hay grandes y nuevos talentos Que están aflorando Y que de pronto no es que te vayan a quitar el pan de la boca Sino que tiene uno que competir de buena manera Porque la competencia es muy buena para cualquier profesional Entonces en mi caso pues nada Yo te agradezco de todo corazón Esa linda imagen que tienes tú Y seguramente algunas personas en Bolivia de mi persona Y soy privilegiado al contar con ese cariño Pero tienen que conocerlo Y lo quiero contar, por favor permíteme Sí, como no Lo cuento a todos ustedes Porque Milton es tan noble de corazón Porque de eso se trata La verdad es que mientras más grande es la gente Notas por qué llegó a ese lugar Por la humildad Y por el corazón que se tiene Nosotros en un punto Cuando estamos haciendo esta idea titánica Porque es titánica para, sabes, con Bolivia Lo sé, lo sé Es como si hubiese cinco atrás que están bajando tren Y tú dices, pero no me jal Todos vamos a ir Claro No, pero entonces era titánico Y el sueño de decir No Nosotros crecimos viendo a famosos mexicanos Crecimos viendo a artistas mexicanos Nuestros mejores exponentes también se van allá Tenemos que hacer las cosas ahí también Claro Y intentamos contactar por donde veíamos Sufrimos, no una estafa Pero sí Sí una caída total Pérdida de dinero y demás Y es ahí donde Silvia me dice Este La verdad Por esta situación Tengo el teléfono de Milton Porque te habíamos entrevistado Claro Un año antes Y yo le digo Pero Y tal vez se enoja O sea, porque no creo que su teléfono O pasea Pero uno Obviamente es una intimidad Y dices, no Le escribo Y se animó a escribirle Y fue tan Hermosa la sorpresa Que Milton nos llamó Y dice Espérame tantito Yo te llamo Pasaron 15 minutos Nos llamó Nos dijo ¿Qué necesitan? Tengo esto A ver Y Dame un rato Tengo un nombre Y nos dio un nombre El nombre de Georgina Que le mando un beso Teníamos que mencionarla Porque Fue un ángel total Y yo dije No puedo creerlo Pero el ángel lo trajo otro ángel Y fue Milton Y te agradezco Te agradezco Porque Es increíble Y la verdad Siempre predispuesto A conversar con nosotros Esa grandeza Te mereces todo Te mereces todo Te agradezco Porque así tiene que ser Es un gusto Sí, porque sabes Qué pasa En realidad Todos estamos en el mismo camino O sea, todos Tenemos estas dificultades A veces nos atraviesan Cosas que Finalmente Si no las Si no te sabes Alinear O por lo menos Ser equipo Porque todos somos un equipo Toda esta industria Es un equipo Entonces Si no colaboras El uno con el otro Y si no estás Sí ¿Qué me puede costar a mí? ¿No? Levantar el teléfono Y ver Primero pensar en una persona Que vaya a ser responsable Y que realmente Haga bien las cosas ¿No? Y después pues Se me ocurrió El nombre de Georgina Pues para que Porque la he visto trabajar Sé lo bueno que es Entonces dije ya Voy a hablar con ella Le llamé ¿Qué te parece? Te van a llamar Etcétera Y ya El resto es historia ¿No? Pero bueno Es que con muchísimo gusto Freddy Con muchísimo gusto Hoy siempre Hoy siempre Es que Yo lo tengo que decir Porque esa es la manera De comportarse ¿Sabes? La humildad Y la grandeza Está en esos actos ¿No? Porque en Bolivia Nos cansamos de decir No No sé A ver Hay que verlo Si me pescas De buen humor No sé No O me llamas mañana Y después se olvidan Exacto Te llamo No Sobre todo Sobre todo Pero se maneja mucho En el ambiente latinoamericano ¿No? Esta cosa de que ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué ¿Sigues teniendo el mismo El mismo número De telefónico? Sí No Tenemos que ver No Es que tenemos que vernos Tenemos que vernos O sea ¿Cuándo? Este fin de semana Tú estás libre Porque yo estoy libre también Entonces ¿Qué tal si el jueves Te llamo Y ya vemos dónde No más Y ya está No lo ves más O sea Pasan 30 años Y los vuelves a ver Y lo mismo Entonces Y es todo lo mismo Entonces Este Ya se acostumbra uno A ese código Ayer justamente Me mandaba una gran amiga mía Esto Un Un video Sobre algo que yo ya conozco Porque crecí mucho tiempo En Digo crecí porque Mi estructura un poquito De En la parte Digamos De De mi cabeza Es sueca ¿No? O sea Yo me manejo Con horarios Me refiero a que Yo digo una hora Y es esa hora Yo te digo Voy a hacerlo Voy a hacerlo Etcétera Entonces Estaban mostrando De que realmente En Suecia Se manejan Muchos códigos ¿No? Y esos códigos Son un ejemplo Son un ejemplo Para el mundo ¿No? Es que Que se yo Los políticos Tienen Sus cuartos De duermen Digamos En el congreso Cuando tienen sesiones No se van a un hotel De cinco estrellas Es una cosita Así chiquitita Un sofá Cama Se duermen ahí Tienen su cafetito Y ahí tienen su oficina Durante toda una semana Y duermen ahí Porque tienen sesiones Al día siguiente Etcétera Nada de lujos No tienen chofer No tienen quien le limpie En su casa El primer ministro De México De perdón De Suecia El primer ministro Vive en una casa De 300 metros cuadrados Y él solo Se plancha Se lava Se cocina Y toda la cosa No hay No hay un presupuesto Para que venga Y lo atienda No tiene chofer Se va en bicicleta O sea Es así Entonces Entonces Y justamente Creo que Esto Te marca un ejemplo ¿No? De humildad Te marca un ejemplo De que tienes que hacer Las cosas bien Porque no es Cuánto te están pagando No es cuánto No es cuánto Este Recibas a cambio Etcétera Es que tienes La vocación De servir De hacer las cosas O lo haces O no lo haces Claro Eso te quería decir Es vocación Claro Esto no tienes que hacer Por los privilegios Claro No, no, no Lo haces o no lo haces Y ya Y si sale de tu boca Una cosa Tienes que cumplirla Sí Y hay 10 mil maneras De salir de ese compromiso Inclusive la Biblia Lo dice No O sea Tú puedes avisar Y decir Oye, ¿sabes qué? Algo pasó Algo pasó No voy a poder cumplir Claro Pero eso Dilo Pero bueno Vamos a lo que nos truje Como dice No, pero qué lindo ¿Cómo has estado? Mira, uy ¿Cómo haces ¿Cómo haces para separar? Porque en Bolivia Te amamos como cantante ¿No? Como compositor Y obviamente como actor Es un poco complicado Que te vayas a actuar a Bolivia Todos lo sabemos Pero estuve haciendo una película Sí, estuve Que ahora se estrena en septiembre Estoy con que ir al estreno Por un par de días Se llama Seudo Seudo Y son dos directores Cory Patiño Y un gran director También español Que ahorita no recuerdo En ese momento el nombre Pero Esto es en la serie ¿No? No, es una película Una película En Seudo Claro, tienes razón Sí, sí, se estrena Este Y Y me ha Me ha tocado que Todos Todo se ha ¿Cómo te diría? No he tenido Espacios Espacios libres ¿No? Terminé Paquita la del barrio Y terminamos Con Sony Ese contrato Y después Este vino Lo de Lo de Seudo ¿No? Hice Seudo E inmediatamente Vino Lo de Narcos México Con Netflix ¿No? Entonces Muchas veces Yo lo que le digo A la gente Que me contrata En diferentes lugares Le digo Ustedes me tienen que decir ¿Cuáles son las fechas Que quieren? Porque yo Cuando firmo un contrato Ya sea con Netflix O con Sony O con si sea Yo tengo que decirles Estas y estas fechas Están libres Y estas y estas ¿No? Entonces ellos dicen Nos conviene Mira No nos conviene Es demasiado tiempo Nos perjudica Claro Etcétera Pero Si ellos aceptan Ya después de que yo firmé Ya no puedo tomar Un solo día más libre Claro Eso es Ya está escrito Sacramentado Firmado Todo Y pues este Trabajar Sobre eso ¿No? Y ya me despido De las giras Hasta Que vuelva a estar libre De la serie Ahora ya terminé Segunda temporada De Narcos Esta es la Estuve en la primera También Ahora terminamos La segunda Y creo que Fue una experiencia Maravillosa Maravillosa Yo voy a extrañar muchísimo Esta producción Esta producción Y eso es lo que Justamente Que quería comentarte Bueno Terminando esta parte De lo que es Ver esas dos facetas Las tuyas Porque son completamente Distintas ¿No? Y ese Debe ser complicado Es como cambiarse Esta palabra De cambiarse De piel O de chirp ¿No? Claro Porque el actor El cantante No es una fusión No es que tu vas Como cantante Y tienes un personaje No tus personajes Son realmente Y eso lo vamos a hablar Después Porque los Es muy vivencial Los caracterizas De otra manera Es más Hasta Creo que Hay una transformación Pero como cantante Eres Milton Claro Y ahí está Todo lo que Lo que trasciende Milton Exacto ¿Es difícil lidiar con eso? No, no, no Yo creo que Los años Digamos De experiencia De cantante O de actor Te dan Un poquito La La solvencia De que Puedes Con una cosa U otra Si no No firmas Ningún contrato Entonces Este En la cuestión De la actuación Creo que Pues es un proceso ¿No? Es un proceso Desde que parte Desde el guión ¿No? Entonces Y luego viene Una construcción De personaje Etcétera Pero Pero en la cuestión Del cantante Tú tienes que saber Que hay una competencia Fuerte Fuera ¿No? Jóvenes Muy talentosos Que salen Y tú tienes que saber Que dentro De lo que te conocen Digamos De De la gente Que hizo posible Que tú tuvieras Discos de oro Etcétera En el exterior Un lugar Que Porque aquí en México Nadie me conoce Como cantante Prácticamente Entonces Este Si esto Sucede Entonces tú tienes Que ser consecuente Y decir Yo tengo que evolucionar Tengo que sacar Nuevo Como el nuevo disco Que ya escucharon ustedes Etcétera Este Y esto Y esto te da La posibilidad De que la gente Vea una frescura Siempre En ti Y que Y que diga Oye pues este Quiero ver a Milton Otra vez Tiene esto Nuevo Tiene esto Nuevo Tiene este Nuevo Y más los temas Que son Ya como himnos Digamos En Bolivia Que dicen Bueno pues Queremos ver Todo esto Entonces Pero con esta movida Nostálgica Como que los himnos Son los que Uno quiere No Si 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 O sea porque Lo que pasa es que Muchos les tocó Ha marcado Generaciones El problema es que Todos O sea todos Yo ahorita Me mandan a mi videos Este Mira tu canción No me manda videos Y alguien Chavos De Juevenes De De 19 20 años Cantando Mis canciones Y toda la cosa Ya sea en serenatas En guitarradas Y demás Y sobre todo Este fenómeno De la cantarina Que 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 ha sido Que ha sido algo Que Que yo Cuando compuse la canción Para la película Pues este Dije Bueno pues es un Es un Es Es Va bien con el personaje Va bien con la historia Pero yo nunca Imaginé A donde iba a llegar La canción Porque la cantarina Incluso Bueno Generacionalmente Muchos creían Que había sido compuesta Así por los O sea Esos haces De la cueca Claro Claro De los Del siglo 20 Claro Los 40 Si no No Fue Milton Quien lo compuso No Si Con música De Willy Y tú dices En serio O sea Era como que Wow Y escuchas Porque es una Lo que pasa Es un himno Claro Es un himno En occidente En la parte occidental O sea De occidente País Del país Y yo estoy agradecido Realmente Porque Todo el mundo La canta Y el otro día Me sorprendió Ver A un par de artistas Argentinos Que Que han grabado La canción Entonces Este Si me Me llena de orgullo Porque finalmente Tú escribes una canción Y dices Váyase a volar Y usted Busque nidos Y si Encuentra buenos nidos Pues va a ver Van a ver frutos Y toda la cosa Entonces Si Aunque nadie me ha pedido Permiso para grabar la canción Aunque nadie me ha pedido Permiso para grabar la canción Estoy igualmente Feliz Con que lo hayan hecho Claro O sea Se encargarán Sobre todo Sobre todo Las cantidades Cuando te llama Es hermoso Cuando te llamas Odaikon Y te dice Oiga Sabe que tenemos aquí Un acumulado para ustedes Es bellísimo Es bellísimo No, no, no Ellos se preocupan por eso Sabe que A un A un grande Hablamos igual Lo mismo Le pregunté Y Y me dijo eso Este Lo debes conocer Alejandro Delius ¿No? Lo debes escuchar A Kirquiña Y él dice Igual A mí La osura Lo tocan en todo lado ¿No? Y Y él sí se quejó ¿A ti te llamaron Alguna vez? No jamás No jamás Y mira que tengo Muchas canciones Que De mi De mi autoría Y Y cobran Por esas canciones Claro Cuando la gente Cuando van y la cantan Cuando la La ponen en la radio Ellos cobran Ellos cobran Pero a mí nunca me han llamado Para decir Oye ¿Qué cree? Durante todos estos años Hemos Recaudado De su composición Imagínese Son 10 grupos Que lo han grabado En Bolivia Y en Argentina ¿Qué te puedo decir? ¿No? Entonces este Que te digan Oye De una canción Te estoy hablando De una canción Y mira que tengo Claro Tengo un montón Entonces este Pero bueno mira Solo Dios conoce Los corazones de la gente Y sabrán En algún momento Darme algún tipo De No de Una llamadita Venga a recoger Sus millones Porque según lo que me dicen No, no sabes Lo que cobran Cada vez que Ponemos música Ellos vienen Y cobran Y dicen que lees Para los actores Y entre ellos Estás tú Entonces le digo Pues a mí nunca Me han dicho nada Algún día Pero bueno Tal vez están construyendo El edificio Para recibir No, quién sabe Pero en fin Este Debe haber Una buena intención Detrás de esto Pero no la he visto todavía Todavía Aún no la veo Porque debería Debería cuidarse justamente No, porque aquí en México Es muy respetado Se respetan Los derechos Autorales Te toca una canción Tantos Tantos Segundos De este Cada Siete segundos Creo que es Ya te van pagando Regalías Entonces este Pero eso no lo he visto De parte de Suba y Com Todavía Pero bueno En fin Son cosas Pero Mito, y eso quería preguntarte Nunca te picó el bichito De decir Oye ¿Por qué aquí en México No canto? No, no Nunca lo sentiste así Mira Resulta Resulta que cada vez Que he querido cantar en México Cada vez que he querido cantar Sucede algo Que es interesante Cuando Cuando yo estaba haciendo Salomé Sacamos un sello discográfico Aquí me firmó Y quería Sacar el disco Etcétera Y el disco Y el sello discográfico Casi terminó No demandándome Pero 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 Reclamándome muchísimo De que no Hice De que no hice promoción ¿Por qué? Porque no te dejan Hacer una cosa con la otra ¿No? Yo estaba haciendo la serie Y Y bueno Pues Juan Osorio confiaba en mí En que Este era un personaje Un personaje que cantaba Inclusive ¿No? Entonces Pero Pero no se pudo hacer Nada Porque era Era Grabar, 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 grabar Dejé mi disco El disco La carta Se llamaba en ese tiempo Ese disco Ese disco lo dejé ahí Huérfano Y así Y después salió otro Saqué uno en inglés también Y ese en inglés No se pudo Porque vino la otra cosa Y después así Sucesivamente Entonces Es casi imposible Lo que sí se puede aprovechar Muchas veces Es que Ya donde la gente Te conoce como cantante Llegar Decir Eso es mi último lanzamiento Entonces Te recuerdan Te ponen Claro Como se sucede en Miami En Washington En Tampa Bolivia por supuesto Ecuador Este Colombia Lugares donde Ya te han tocado Inclusive Portugal Dinamarca Digamos Lugares donde Donde conocen tu música Pero es que Volvemos a la pausa Y yo voy a asimilar O sea Lo conocen En medio mundo Como cantante Y otro medio mundo Lo conoce como actor ¿No? Que complicado No vamos Lo vamos a una pausa Y al volver a la pausa Tenemos que hablar de eso Y esas facetas ¿No? Y la faceta de actor Que queremos conocerle ya Acá en México también Una pausa chiquita Y volvemos